Pues yo quiero compartirles de este encuentro maravilloso, precioso con el Señor. Hay veces que pasan cosas en el matrimonio que tú dices, cosas fuertes, el enemigo no viene y te da con una piedrita, viene y te patea y te quiere ver en el suelo. Hace unos meses mi esposo y yo pasamos una tribulación muy grande y a veces yo decía yo no puedo. Echamos fuego. Pero hoy sé que es el enemigo que no quería vernos juntos porque yo le digo a él, somos una pareja dinámica, buscamos al Señor y sabemos que Dios hoy empezó a instruirnos porque el día de mañana vamos a traer muchos matrimonios a los pies de Cristo. Yo le doy gracias a Dios porque pude renovar mis votos con Él. Tengo un esposo maravilloso. A veces el diablo viene y nos ciega y nos dice es malo, pero no es así porque así como yo lo escogí, hoy vuelvo a ver a mi esposo como ese primer día que llevé a arreglar mi carro. Y lo vi y yo dije ese me gusta y digo Señor, aguarda mis ojos para que todos los días que yo me levante los vea con esos mismos ojos. Cuando íbamos, cuando íbamos por la cuarta plenaria, mi esposo, él casi nunca caía. Era algo que todavía el Señor no nos tocaba, pero cuando fue la cuarta plenaria estábamos abrazados y caímos. Al momento que caímos yo vi una luz y vi unos pies, pero esos pies no eran cualquier pie. Eran unos pies que estaban completamente desnudos, pero los rozaba un manto. Y yo me estremecí y Dios conflictó mi corazón de una manera tremenda. Y sentí que alguien me estaba ministrando, me estaba tocando la cabeza. Y yo abrí los ojos, pensé que era mi esposo, pensé que era el pastor, no era nadie. Y sentí como un fuego dentro de mí, algo que entró. Y le digo, gracias Señor, porque yo venía buscando de tu presencia a la quinta plenaria. Yo volví a ver esos pies, pero estaban, andaban entre todos los hermanos. Y digo, Señor, es tu presencia, es una bendición tan grande. Yo invito a los hermanos que no pudieron darse el tiempo. Si hay tiempo, que el diablo no les engañe, que no les tape sus ojos, sus oídos. Porque si se puede, es el principio de una vida nueva, una vida renovada. Mi esposo hablaba de algo muy hermoso. Hoy sé que tengo un compromiso con Dios, primero. Pero hoy sé que tengo un compromiso con mi esposo. Y que en mi vida ya no haya un divorcio. Porque el momento que yo firmé el acta donde nos casamos, estaba haciendo un compromiso con Él para toda la vida. Hasta que la muerte nos separe. Y estoy gozosa, estoy feliz. Me siento renovada, soy una esposa nueva, una madre nueva. Yo sé que Dios va a regresar a mis hijas. Pero ya voy a tener un matrimonio precioso. Y voy a tener esa fuerza de ser una madre más amorosa y mejor. Así es de que yo les animo, hermanos. Venga, tómense ese gran tiempo y esa gran bendición. Que yo no quisiera irme. Yo quisiera que siguieran a la plenaria para seguir aprendiendo más y más. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga.